Solamente una vez En mi huerto Briló la esperanza La esperanza Que alumbra el camino De mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el rodillo De amarse Hay que andar Este fiesta Que canta En el corazón Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro Realiza el rodillo Realiza el rodillo De amarse Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón 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 Que cantan en el corazón